Hola, hola, buenas noches a todos. Miren, miren, miren nada más. Así se mira ahorita de noche que acaba de nevar. Les quiero compartir, miren. ¿Sí ven? Ok. Esta es mi vista. ¿Sí miran las maravillosas cosas de Dios? La nieve es muy fría, sí, pero miren. No hay decoración más hermosa que la de Dios. Miren. Este es el frente de mi casa. Gracias. ¿Ok? Mi casita, miren. Ahí está. Le estoy haciendo este videíto rapidito porque voy a tener que empezar a palear. Empezar a palear nieve. Ok. Diosito me los bendiga. Feliz año nuevo. Les mando un abrazo muy caluroso desde aquí con mucho frío. Cuídenseme mucho. Si salen afuera y viven donde hace frío, por favor, tápense. Si están donde hace calorcito, pues pásenme un poquito. Miren nada más. Si oigan cómo cruje la nieve, miren. Para que vean que no les he hecho. Si ven. Miren nada más. Tengo que limpiar todo esto. Diosito me los bendiga a todos. Buenas noches.